José Arturo Chap Cárdenas, jefe jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, negó que esta dependencia haya otorgado un trato especial al cantante Ricky Martin durante su visita a la zona arqueológica de Uxmal el domingo pasado, ya que el Boricua y sus acompañantes pagaron sus boletos e ingresaron antes de que este espacio cerrara sus puertas. Lo que sucedió es, como muchos casos, no es la primera vez, que cuando se cierra la zona arqueológica siempre hay gente dentro. Y no por eso los vamos a estar sacando. La visita de este personaje junto con el equipo técnico no fue muy larga, sino fue aproximadamente entre 30 a 45 minutos, que es algo corto para la zona arqueológica de Uxmal porque es muy grande, y posteriormente se retiraron. Para nosotros no hubo ninguna incidencia. Sin embargo, comento que las únicas facilidades que el INO otorgó al puertorriqueño fue su ingreso por el área de servicios, la cual han usado en ocasiones especiales o cuando hay muchos visitantes, ya que la zona arqueológica cuenta con tres entradas. Aunque sea cantante, político, etc., las zonas arqueológicas son para la visita pública. Entonces no es el primer visitante especial, porque para nosotros todos son los visitantes. Diario mucha gente no sabe, pero incluso vienen funcionarios de otros países y pagan su boleto, ingresan y no representan mayor problema. El funcionario afirmó que la secretaria de Turismo, Michelle Friedman, comunicó a Lina sobre la visita del cantante y su equipo y descartó que bajo amenaza se abrió las puertas a esta visita. Primero que nada, Uxmal, para la gente que ha visitado la zona, dentro del interior de la zona no hay señal. Ese es el punto número uno. Dos, la unidad de servicio ya estaba, la oficina del INES Domingo, digamos, solo está abierta el área de vigilancia, de custodia y vigilancia. O sea, no había oficina administrativa abierta. Entonces es completamente falso. Desmentimos categóricamente esa, hemos trabajado muy bien con la secretaria, entonces con ella y con todas las autoridades del gobierno del estado. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.